Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Yo soy Gloria Castro y para mí es un gusto volverles a hacer nueva receta. Ahora pues, vamos a ver los ingredientes. Los invito a que pasemos a ver nuestros ingredientes. Para nuestro marinado, para el pescado, tengo cebolla. No la voy a agregar toda, solamente va a ser un pedazo, ahí va a ser al gusto. Dos dientes de ajo, orégano seco, o puede ser fresco, como a ustedes tengan a la mano o les guste más. Una pizca de pimienta, sal al gusto, tomate, orégano. Miren que hermoso está este orégano, muy lindo. Este es de mi jardín. También tengo, este es olor perejil. El perejil se conoce porque no tiene raíz y el cilantro es conocido porque tiene raíz, véanlo. Se parecen, pero tiene diferencia. El zumo de un limón pequeño. Si es grande, pueden agregar solamente la mitad. Y aquí tengo dos cucharadas de vinagre. Con esto pues, con estos dos jugos, vamos a hacer la mezcla de los ingredientes mencionados. Y en este procesador, voy a agregar todos los ingredientes para procesarlos. Si tuvieran aceite de oliva, pueden agregar también. En este momento pueden agregar el aceite de oliva. Yo no tengo, por eso no le voy a agregar. La sal. La pimienta. Los ajos. La cebolla. Acá solamente lo que vamos a agregar es el perejil, el cilantro y el perejil. Al perejil le vamos a quitar los tronquitos. Solamente vamos a dejar las hojitas. Así. El orégano lo voy a dejar para después. Vamos a rodajear el tomate. La cebolla. Ahora pues que ya tenemos procesado. Vamos a ponerlo en un plato. Para las personas que no tienen procesador, ¿cómo se puede hacer? Se puede picar muy finamente porque lo que se está procurando es de que la cebolla y los olores, los vegetales vayan bien fino, picadito. Miren cómo está, finamente picado. Entonces hoy lo que se va a hacer, aquí ya tiene sal. Se fijaron que tiene sal. Entonces ya no hay necesidad de agregarle sal al pescado. El pescado ya está lavadito. Muy limpio. Pueden observarlo. Esto es, son huevos del pescado. Y ahora lo que vamos a hacer es marinarlo. Para que quede muy bien marinadito y con el sabor delicioso que nosotros queremos. pues vamos a agregarle así. ¿El limón se le aplica para qué, mamá? Es para el olor del pescado, que no se le sienta ese olor de pescado, sino que quede delicioso sin la chuquilla, decimos nosotros. En algunos otros países, pues, tal vez le dieran diferente, pero nosotros le decimos chuquilla al olor del pescado. Pero no mata el sabor del pescado en sí. Siempre queda el olor, el saborcito del pescado. Nosotros podemos dejarlo, eh, una media hora, que se marine muy bien. O lo podemos hacer de inmediato. Ahí como nosotros nos parezca mejor. Pero con media hora de marinado, agarra más sabor. Para las personas que les gusta la mostaza, se puede agregar antes o después de hacer este marinado. Como sea, pero preferible antes. Se puede antes de marinar, o aquí mismo se le puede poner mostaza. Ya que mencionaste mostaza, pues aquí mismo en el marinado, ahí se puede incluir la mostaza. ¿Por qué Gloria Castro no le pone mostaza al pescado? Porque ahorita no tengo. Soy sincera. A mí me gusta decir la verdad. No voy a decir por qué otra cosa. No. Yo lo que quiero es de que ustedes sepan, pues, de que si nosotros tenemos, o si hay algo, otros ingredientes para marinar, pues, adelante. Hay que, aceite de oliva. Sí, el aceite de oliva, de oliva es muy importante. Pero yo no tengo en este momento, así es que no lo he puesto. Bueno, yo ya los mariné todos, pero este juguito no lo voy a tirar. Miren, aquí lo voy a agregar. Miren, qué delicioso. ¿Y para qué tenía el tomate y la cebolla? Y el orégano. Miren, aquí está todavía, pero se lo vamos a agregar. ¿Saben? Estas hojotas las voy a partir por mitad y se las voy a poner en la pancita del pescado. Miren, así. Luego voy a ponerle también cebolla y un pedacito de tomate para que nos agarre sabor delicioso. ¿Esto es al gusto o es necesario hacerlo? Esto que estoy rellenándolo, no. Ese es al gusto. Si no quieren ponerle, no le agreguen, no hay problema. Este, como es grande este pescado, le vamos a poner una hoja entera. Sí, tiene una panzota grande. Ese creo que va a ser para Natanael, Mons. Sí, para él va a ser. Y un pedazo de cebolla, uno de tomate y si queremos le metemos más cebolla. ¿Se puede poner consomé aquí? Sí, de camarón. Muy bien. Se puede. Para resaltar. Sí, se puede, sí. Pero Gloria Castro no le va a poner. No, suficiente. Bueno, para mí suficiente con las hierbas que le he puesto. Creo que así, bueno, a mí así me gusta. Yo lo hago así, de esta manera. Pero si nosotros queremos el consomé, pues está bien. Entre más ingredientes se le ponen a las comidas, más deliciosas quedan. Así es que mírenme, aquí estamos llenando la pancita de los pescados para que nos quede delicioso. Después de media hora de marinado el pescado, tenemos aquí harina para poderlo rebanar de harina. Que no se nos pegue en la cacerada. Para que no se pegue. Aunque este sartén que yo tengo, puedo decir que no pega, pero no vaya a ser, ¿verdad? Entonces mejor hay que prevenir. Ya tiene el sartén, ¿cuánto tiempo de estar con aceite? Ya cinco minutos aproximadamente, porque el aceite tiene que estar bien caliente para que agreguemos el pescado. Porque si no, ahí sí vamos a tener problemas. Lo que vamos a hacer es pasarlo acá. Vamos a ponerle más porque no agarro todo. ¿Cualquier tipo de harina se puede poner para...? Cualquier tipo de harina, sí. Así es. Vamos a retirar el exceso y vamos a ponerlo. Con mucho cuidado. Acuérdense que el aceite está caliente. Y es en abundante aceite para que quede bien doradito. Miren que doradito está por este lado y ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta. Como este pescado es bastante grande, vamos a tener mucho cuidado. Vale. Miren que ricura. Hasta que esté doradito entonces se le da vuelta. Sí, cuando ya se ve dorado entonces se le da vuelta. Y como tenía el marinado y también el harina, miren que bonito quedó. Nada de pegarse y bien rico, doradito. Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve bien bonito. Miren mi mano. Cuidado con la manita. Cuánto más o menos. Miren, es grande. Tiene más de una cuarta. No vayan a creer que la caserola es chiquita. Es grande. Es grande porque, miren, hasta aquí llega una cuarta, luego sobra todo lo que es la cabeza. Es grande el pescado. No vayan a hacer eso que yo estoy haciendo porque es peligroso que les salpique aceite y se van a quemar. Entonces, mucho cuidado. Yo lo estoy haciendo porque soy de valiente. Pero ustedes no porque se me van a quemar y van a decir, ay, si ya Gloria lo hizo y yo no me quemé. Pues, mucho cuidado. Por eso les estoy advirtiendo que no lo vayan a hacer. Miren, miren el resultado. Delicioso. Así es como nos ha quedado un doradito muy perfecto, muy rico. Y allá están los otros, miren, muy doraditos también. Bien, ahí está. Y este lo tengo acompañado con arroz, tortilla y el pescadito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a destrabar ya el pescadito. Miren, buen provecho. Acompañado de tortillita. Qué delicioso. Esto sí es un gran almuerzo. Si les ha gustado el video, espero que me le den like con su manita arriba, que lo compartan con sus amigos y familiares. Y en la cajita de información, ahí les dejo el link para que pasen a visitarme a la página de Facebook y me le den me gusta. También me pueden seguir en Instagram. Hasta el próximo video, si así Dios lo permitiera. Muchas bendiciones para ustedes. Un abrazo y un beso. Hasta el próximo video, si así Dios lo permitiera. Adiós.